Hace ratito mencionaste al personaje que vas a interpretar, o sea, que está en proyecto todavía para el año que viene, ¿no? Billie Holiday, ¿verdad? Sí, Billie Holiday, sí. Sobre la vida de ella, es una vida trágica, muy difícil, muy dura, complicada. Sí. ¿Tú ya estás, tú ya tienes, o sea, este proyecto ya está en camino o todavía es algo que... Sí, nosotros, en teoría, yo debía estrenar, en lo caso de una estrella, en abril de este año. Esa era una de las temporadas que se levantó, es una de las temporadas que se canceló. Y yo conozco, digamos, la música de Billie Holiday por el maestro Isola. Entonces, en la época que yo era estudiante de teatro, que estaba en su taller, él nos ponía mucha música de Billie Holiday. Entonces, yo conozco mucha su música, ¿no? En una oportunidad me habla para hacer la obra, pero no se pudo. Y así como las obras buscan a los actores, también creo que buscan su momento, ¿no? Y quién la va a producir y quién la va a dirigir. Entonces, llegamos a Carlos Arana, que es un productor que trabaja en Broadway, un productor peruano. Y la va a dirigir Mateo Chiarela. Y con suerte, si es que las fases nos lo permiten, estaremos estrenando en julio de 2021. ¡Gracias! ¡Gracias!